Los pasos son firmes para él, decisivos y por supuesto con la humildad Raúl Olivares para todo el Perú Y ahora a bailar Cajamarca Te suplico, negra del alma, no me mires con desprecio Qué delito he cometido con decirte que te quiero Varias veces he pasado, he pasado por tu lado Me miraste con desprecio, mi corazón has herido Si la muerte un día no se para, nada tendrás de mí Ni un juramento, ni un beso, ni una lágrima chiquita Solo tristes recuerdos y hermosas canciones Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza Una sola vida tengo, no tengo por qué sufrir Pregunta a la vecina que te dirá la verdad La mala noche que paso solo por verte a ti Pregunta a la vecina que te dirá la verdad La mala noche que paso solo por verte a ti Pregunta a la vecina que te dirá la verdad La mala noche que paso solo por verte a ti Pregunta a la vecina que te dirá la verdad La mala noche que paso solo por verte a ti Aún así a bailar Con gusto Dalo Valera Señora Basilia Quispe La Ayacuchana En Cajamarca Eso Francisco Guaripata Con gusto Rosita Mendoza Va, va Así, así, así Enrique Ocas Orfirio Cusco Dale Y como baila la señora Emilia Sotelo Con cariño Dale, dale, dale Y es con producciones Ceballos Otra más Así Así El Gabilancito Matarino Así, así Cajamarca Con Raúl Olivares ¿En qué otro brazo te dejarás de abrazar? ¿En qué otro labio te dejarás de besar? Mientras aquí sufriendo estoy por ti Por este tu gran amor que no lo puedo olvidar Por este tu gran amor que no lo puedo olvidar ¿A quién abrazarás? ¿A quién abrazarás? ¿A quién besarás? Mientras mi corazón por ti sufríe y está Mi pensamiento no se aleja de ti Mis labios no dejan de pronunciar tu nombre ¿Dónde estás? Soy como aquella feña que el mar se confundió Nadie se acuerda de mí y parece que no nací Se llora con el dolor Se llora con el placer Se llora cada momento con los recuerdos de ayer Se llora cada momento con los recuerdos de ayer Por tu orgullo, Ivánita, que hoy mañana no vaya a ser Que pase el resto, ay, de tu vida empezaré desde que edad Por tu orgullo, Ivánita, que hoy mañana no vaya a ser Que pase el resto, ay, de tu vida empezaré desde que edad Preséntame tu hermanita, por favor no seas malita Quisiera en esta noche confesarle mi amor Preséntame tu hermanita, por favor no seas malita Quisiera en esta noche robarte un beso de amor A bailar Lucio Padilla, dos cervecitas más Ahora Dale duro Así con gusto y cariño Señora Emilia Sotelo Ahí Que bien goza La gente de la juguería La Vitamina Purito Barranca Así, así, así Vamos Julio Giraldo Señora Toria Olivares Gozando Con Raúl Olivares Sus canciones En la plaza de Yaoyos En la plaza de Yaoyos Deje cebrada una rosa Quisiera que el jardinero Lo riegue y lo cultive Hermosa mujer y a la plaza de Yaoyos Conserva tu hermosura Por tu encanto y belleza Eres la más codiciada Calabacera Y con esta canción Nos vamos por las rutas De Yaoyos Cuando mi vinete Yaoyos Deje recuerdos y huellas En las paredes y parque Y en tu labio Yaoyenita Momentos viviendo De felicidad Con mi yaoyenita De buen corazón Dentro de mi mente Siempre llevaré Aquella historia Que es mi suspirar Momentos viviendo De felicidad Con mi yaoyenita De buen corazón Dentro de mi mente Siempre llevaré Aquella historia Que es mi suspirar Ahora si a bailar Los 33 distritos Y las más de 60 comunidades Campesinas De mi tierra Yaoyos Con Raúl Olivares Y producciones de vallos Eso ¡Ey! Gozando Por todo el valle Del río Cañete ¡Vamos Raúl! Pasando el río de Mala Amargamente lloré Al ver una yaoyenita Con ella me consolé ¡Yom, ñom, ñom, ñom! Pasando el río de Mala Amargamente lloré Al ver una yaoyenita Con ella me consolé Las yaoyenitas ¿A dónde van? Son queridas Y preferidas ¿Sí o no, Raúl? Así es, Alec Lermo Para toda la chica bonita De yaoyos Cariño Así es, así es, así es, sigue, sigue Dale duro Lázaro Cadillo Lázaro Cadillo Lázaro Cadillo Que viene ¡Vamos! Lázaro Cadillo